historia en cinco minutos bienvenidas y bienvenidos a historia en cinco minutos yo soy alejandra y hoy vamos a hablar de la biblioteca de alejandría que me lo lleváis pidiendo muchísimo a tiempo este vídeo y la verdad es que tenía muchas ganas porque sabéis que es una ciudad sobre la que yo estoy investigando bastante para mi tesis doctoral y la verdad es que me hacía bastante ilusión pero al final bueno entre unas cosas y otras lo he ido retrasando pero ya tenéis aquí el vídeo y si no habéis visto el vídeo sobre la ciudad de alejandría os lo recomiendo os lo dejo por aquí y abajo en descripción y echadle un ojo si todavía no lo habéis visto porque os va a dar mucha información complementaria sobre el tema y creo que es interesante la biblioteca de alejandría es enormemente conocida dentro de la cultura popular y se ha convertido en un símbolo de conocimiento sin embargo pese a que se tiende a pensar que la acumulación de libros en la antigüedad forma parte de un afán intelectual lo cierto es que no es del todo así al igual que en la actualidad la acumulación de información es algo necesario para el desarrollo de la política interior y exterior 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 es decir para gobernar dentro del propio país y también para el desarrollo de la diplomacia la creación de la biblioteca de alejandría supuso un reto político y cultural pero alejandría no era la única biblioteca que hubo en la antigüedad ya que son conocidas también otras bibliotecas importantes como la de babilonia pérgamo o éfeso por lo tanto la biblioteca de alejandría surge por la necesidad de acumular conocimiento principalmente de otras culturas con las que se había entrado en contacto durante la expansión del imperio de alejandro magno pero no sólo eso sino que la biblioteca también se convirtió en un centro de inteligencia y de apoyo al gobierno tolemaico aunque la biblioteca es creada por los lágidas por los ptolomeos lo cierto es que alejandro ya pensaba que era importante conocer a quien se gobierna y por lo tanto conocer su cultura por este motivo posteriormente los ptolomeos llevaron a cabo traducciones de obras extranjeras a la lengua griega y propiciaron que alejandría se convirtiese en el epicentro de la cultura griega además los ptolomeos animaron a los intelectuales griegos a que visitasen alejandría y que desarrollasen ahí parte de su conocimiento o de su investigación ya fuese de medicina filosofía matemáticas literatura o poesía de hecho la biblioteca no estaba dedicada en exclusiva a ninguna escuela de conocimiento por lo tanto había una cierta libertad intelectual con esta idea de mejorar sus conocimientos para fines políticos o comerciales ptolomeo primero inicia las construcciones de la biblioteca y del museo en el 290 antes de cristo el conocimiento que aquí se almacenó permitió a los ptolomeos conocer mejor a quienes gobernaban y por este motivo se ordenó la traducción al griego de obras en otros idiomas como fue por ejemplo la traducción de la tora o la septuaginta por otro lado en cuanto a lo que es el espacio físico que ocupaba la biblioteca en su origen eran dos edificios el museo y la biblioteca el museo era un edificio dedicado a las musas mientras que la biblioteca era el lugar de almacenamiento de libros quiero que tengáis también en cuenta que como alejandría es una ciudad un espacio que continúa hoy en día ocupado es decir que la ciudad continúa existiendo y se ha edificado encima hace muy difícil el trabajo arqueológico en la zona por lo tanto hay muchas cosas que se han perdido o que todavía no conocemos porque a lo mejor no se ha llegado a ellas pero parece ser que la biblioteca tenía una estructura parecida a la del rameseum el museo tenía un carácter religioso porque al fin y al cabo era un espacio dedicado a las musas a las musas griegas y en este sentido estaba dirigido por un sacerdote de las musas o epistates fue en el museo donde a partir de tolomeo segundo se contrató a una serie de hombres para ejercer las labores de profesor y allí en las aulas que había en el museo se impartían clases y ya en época de tolomeo quinto los académicos del museo organizaban juegos festivales e incluso concursos literarios de hecho el museo llegó a ser quizá la parte más importante de toda la biblioteca porque era un lugar de investigación y de intercambio de conocimiento y además estos actos académicos del museo eran mantenidos por el estado tolemaico que por otro lado oye a mí no me importaría nada tener aquí un museo en casa la biblioteca ya la tengo pequeñita pero la tengo sólo me falta un museo es más alejandría se convirtió en un centro muy importante dentro del mediterráneo antiguo de formación de futuros médicos y fue un centro muy importante de estudio de medicina desde época helenística hasta la conquista árabe de hecho galeno se formó allí durante cinco años en cuanto a la biblioteca porque ya se ha hablado suficiente del museo la biblioteca en sí estaba compuesta por diferentes alas pórticos espacios para pasear estanterías en fin era un lugar de ensueño la biblioteca estaba dirigida por un académico que era designado por el propio rey y ejercía además este director de la biblioteca las funciones de tutor real es decir que se encargaba de la formación de los príncipes de la casa real y el primer director de la biblioteca de alejandría el primer tutor real fue demetrio de falero que de hecho me gustaría hablar en un vídeo sobre los directores de la biblioteca al menos los más importantes así que dejadme abajo en comentarios si os apetece que haga el vídeo sobre los bibliotecarios más guays de la biblioteca de alejandría por otro lado seguramente habréis escuchado que en la biblioteca de alejandría tenían copias de todos los libros del mundo o sea ahí acaparando conocimiento todo para ellos todo para ellos pues bien es cierto que tenían un gran afán por acumular libros de hecho ptolomeo tercero escribió a los gobernadores de otros países para que por favor les envías en libros que tuviesen en sus vivir esos en sus bibliotecas para poder copiarlos pero los alejandrinos decidieron devolverles la copia y quedarse con los originales en la biblioteca de alejandría yo le dejo un libro a alguien y me devuelve una copia del libro y no me devuelve mi libro además los alejandrinos inspeccionaban los barcos que llegaban a la ciudad y si éstos tenían un libro se lo llevaban para copiarlo pero obviamente al barco devolvían la copia principalmente les interesaba copiar aquellos libros de los que no tenían ningún ejemplar en la biblioteca en esta época los libros no eran como los conocemos hoy en día que bueno pues esto no sino que los libros que había en la biblioteca eran rollos de papiro el papiro era el principal soporte de escritura que había en el mediterráneo antiguo y egipto en este momento era la principal productora de papiro porque en el nilo como ya sabéis hay muchísimo papiro y era egipto también el que exportaba el papiro al resto del mediterráneo para que la gente pues siguiese teniendo un soporte para escribir sus libros debido a la biblioteca los ptolomeos dejaron de exportar papiro por lo que otras bibliotecas se encontraron con el problema de que necesitaban otro soporte para escribir un ejemplo de esto es la biblioteca de pérgamo que dicen tenemos que encontrar una solución para este problema de la falta de papiro y por este motivo en pérgamo empiezan a escribir en pergamino que es donde posteriormente los pergaminos empiezan a organizarlos en códices como os podéis imaginar con el paso del tiempo la biblioteca se quedó pequeña parece ser que durante el reinado de ptolomeo primero la biblioteca albergaba unas 400.000 copias es por este motivo por la falta de espacio por lo que se decide ampliar la biblioteca al serapeum es decir al templo dedicado al dios serapis y bueno hasta aquí el vídeo dedicado a la biblioteca de alejandría realmente me gustaría eso hablaros también en otro vídeo sobre los directores hablaros sobre el tema de los incendios que sé que os habéis quedado con muchas ganas de escuchar el tema de los incendios pero eso es que da para otro vídeo así que nada os leo en comentarios y nos vemos pronto por aquí en historia en 5 minutos hasta luego